La princesa heredera Victoria es la primera hija del rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia. Según el protocolo de sucesión sueco, ajustado tras el nacimiento de su hermano menor, el príncipe Carlos Felipe, es la primera pretendiente a la corona. Desde su infancia, a Victoria no se la conoce por otro nombre que el de Alteza Real, y en Suecia los monarcas no tienen afiliación política ni autoridad formal, las funciones del rey y la reina son principalmente ceremoniales y representativas. Curiosamente, la princesa Victoria es heredera no solo del trono sueco, sino también del británico. Su padre es primo tercero de la reina Isabel II. Así que, si los más de 200 pretendientes a la corona británica rechazan el posible título, ella podría ocupar el trono en el castillo de Windsor. En 1997, la familia real sueca hizo una sonora confesión, resultó que el rey Carlos XVI Gustavo y su hija, la princesa heredera Victoria, apenas saben leer, ambos padecen dislexia congénita. La princesa heredera, que asistió a una escuela de gramática normal, sufría a menudo el acoso de sus compañeros, pero esto no le impidió progresar en el plan de estudios y ser admitida en las mejores universidades del mundo. Victoria estudió en la Universidad Católica Occidental de Anzie, en Giel y en Apsele. Sin embargo, el enorme esfuerzo provocó otro problema, la princesa heredera sueca se enfrentó a la anorexia cuando era estudiante. A diferencia de la princesa Diana y su séquito, Victoria y sus padres decidieron no ocultar la enfermedad. Después de que todo el mundo viera una foto de unos guantes cayéndose de los delgados brazos de la monarca, la familia real sueca emitió un comunicado oficial en el que explicaba el trastorno alimentario de la sucesora del rey Gustavo. Aquella época me endureció y estoy muy agradecida por la experiencia, admitió más tarde. Si no hubiera pasado yo misma por los momentos difíciles, no habría aprendido tanto de lo que sé ahora. Ahora entiendo mejor a la gente y puedo ayudar a los demás. El 14 de julio, cumpleaños de la princesa heredera, también conocido como Día de la Victoria, se celebra como día festivo en Suecia. Además de fiestas callejeras, ferias y festivales, hay una salva real en la Residencia Real de Verano, el Palacio de Solliden, en la isla báltica de Olan. Dentro de la familia real, la celebración comienza con un servicio religioso Tedeum, seguido de una recepción oficial en el Jardín del Palacio Real, donde la princesa recibe regalos del presidente, el primer ministro y otros miembros del gobierno, y luego sale en un carruaje abierto para dar la bienvenida a los residentes y visitantes de Estocolmo. El 19 de junio de 2010, la princesa heredera Victoria se casó con Daniel Westling, su antiguo preparador físico. Su romance estuvo acompañado de un gran escándalo y Victoria corrió el riesgo de perder su título, pero al final, Carlos XVI cedió y dio su bendición a la elección de su hija. Las celebraciones en torno a la boda de Victoria y Daniel duraron tres días, y la ceremonia matrimonial, que costó 2,5 millones de dólares, fue presenciada por miles de personas en todo el mundo. Tras la boda, Westling recibió el título de príncipe y duque de Westergetland. Un año y medio después tuvieron una hija, la princesa Estelle Silvia Eva Meri, segunda en la línea de sucesión al trono. El hermano menor de Estelle, el príncipe Óscar Karoloff, nacido en 2016, es el tercero en la línea de sucesión a la corona sueca. Ya en ausencia del rey Carlos XVI, la princesa Victoria asume funciones de regencia, realiza visitas de estado por todo el mundo, preside el Consejo Asesor de Asuntos Exteriores y trabaja en la pacificación. Ya en 1997 creó una fundación para promover actividades de ocio para niños con discapacidades crónicas y del desarrollo. A menudo organiza reuniones con los pupilos de la organización, en las que habla abiertamente de sus propios problemas de infancia y adolescencia, animando a sus súbditos a no tener miedo de sus defectos. Victoria es la reina sueca de corazones, apreciada por sus súbditos por su naturalidad y sinceridad, y muy esperada en el trono.